Le quedó la pelota a Bobori, Bottinelli, a Brite le decían con el gesto a Ferreira, Bottinelli, venga Ferreira, la tira para la gata Fernández, buena pelota, Cibere San Lorenzo, acelera la gata, Rivero por la derecha, la va a meter otra vez para Cibereira y esta vez será gol, Cibereira, gol! Encuentra el pase vertical Bottinelli para Fernández, a la espalda del doble pivote le tiene el Edesma, pone a Rivero otra vez en posición de uno contra uno ante Benítez y antes de que parta el centro de Rivero, Cibereira que ve la jugada, se mueve para buscar su mejor ubicación, después se anticipa a Hoyos y a Romero, a los dos centrales, toca de primera como pide la jugada, un gran gol en tres pases, San Lorenzo encontró espacio y jugada, como le gusta a su técnico.